TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, con el auspicio de Universidad Autónoma, más universidad y clínica macromédica, calidad a tu servicio, presentan TV5 Noticias, edición central. Cliente molesto por demora, ataca con arma blanca a bombero de una bencinera. Primer caso de anta en el Maule, en esta temporada afecta a hombre de 40 años. Gobernadora regional se reúne con alcalde de Longaví para analizar requerimientos por la emergencia de Río Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias por nuestra señal abierta, Canal 5, por varias señales de cable, por www.tv5.cl y otras plataformas. Pasemos de inmediato a las informaciones. Algo nos está pasando, pero hay conductas que sobrepasan toda normalidad. Durante el fin de semana, un cliente las emprendió a golpes con el bombero de una bencinera y después lo agredió con un arma blanca y quedó grave. El trabajador de una empresa de combustibles ubicada frente al hospital de Linares resultó seriamente herido. Luego de que la tarde del sábado, con motivo de cambio de turno, un cliente se alteró y comenzó a insultar por la espera que esto implicaba. No conforme con esto, procedió a golpearlo. Posteriormente fue a su vehículo, sacó un cuchillo y apuñaló al joven ante sus compañeros y otros automovilistas que cargaban combustible. El joven vendedor de 19 años se mantuvo en estado grave por varias horas, presentando una mejoría en las últimas horas. El responsable de las lesiones es buscado por la Policía de Investigaciones. La gobernadora regional se reúne con el alcalde de Longaví para analizar requerimientos por la emergencia que se vive en la zona precordillerana de Longaví debido al incendio de Río Blanco. El gobierno regional del Maula se pone a disposición de la Municipalidad de Longaví con la idea de ayudar en lo que se necesite a las personas que se han visto afectadas por el incendio forestal Río Blanco, que ha consumido más de 4.000 hectáreas en la precordillera longaviana. Bueno, primero que todo queremos agradecer la reunión sostenida con el alcalde Cristian Menchaca, nuestro alcalde de Longaví, y junto a su equipo, porque no solamente nos permitió revisar distintos temas que afectan al incendio forestal denominado Río Blanco en Longaví, sino que además él nos contó todas las acciones que se han estado realizando para poder hacer distintos cortafuegos en el sector. Hoy día, en este momento, no tenemos afectación de casa y obviamente la prioridad, tanto para el alcalde como para nosotros, es evitar la pérdida de vidas humanas. El incendio se ha contenido evitando que pase a zonas pobladas, pero las pérdidas en recursos naturales son incalculables. Yo quiero agradecer a la gobernadora su presencia acá en la comuna. Hemos estado en contacto telefónico, siempre entregando, monitoreando cómo ha ido avanzando el incendio, y todas las gestiones que se pueden hacer desde el gobierno regional, haciendo articulaciones para poder aumentar la cantidad de helicópteros, que la verdad es que el incendio lo maneja CONAF, pero sí, como autoridad, yo comunal y ella regional, hemos estado preocupados y agradezco su preocupación, gobernadora, porque detrás de un incendio hay flora, fauna, vimos este tema del incendio, se tomó contacto con gente de CONAF, así que veo preocupación y eso tranquiliza y voy a también transmitir a los lugareños. El incendio de Río Blanco es de difícil acceso y se ha prolongado por varios días destruyendo flora y fauna valiosa para el ecosistema. La Seremia de Salud confirma primer caso de ANTA en nuestra región. Se trata de un hombre de 40 años, residente en la comuna de Molina. Es una enfermedad con alta letalidad, por lo que debemos tomar las precauciones correspondientes. La Seremia de Salud del Maule informa que se detectó un caso positivo de ANTA en la comuna de Molina. El síndrome cardiopulmonar por ANTA virus es una zoonosis viral transmitida al ser humano por roedores silvestres, específicamente el ratón de cola larga. La enfermedad es endémica en nuestro país, presentando casos desde la región de Coquimbo hasta Aysén. Queremos informar respecto al caso sospechoso de ANTA que teníamos en la región y queremos informar que este ha sido confirmado positivo al ANTA por el Instituto de Salud Pública. Se trata de un paciente de 40 años con residencia en el sector rural de la comuna de Molina y que es el primer caso este año en la región del Maule. La ocurrencia sigue siendo importante en el Maule. Ha habido casos cada temporada y ahora se ha presentado nuevamente. Ante esta situación recordamos algunas de las medidas de prevención para prevenir el ANTA. Primero, la ventilación de los lugares que están cerrados, bodegas, casas de veraneo, que han estado cerrados por largo tiempo, ventilar por lo menos unos 30 minutos antes de ingresar. La letalidad cercana al 60% en sus inicios ha disminuido a menos de 40% en los últimos cuatro años, producto del mayor conocimiento de la enfermedad, mejor capacidad de diagnóstico y la instauración de tratamiento precoz. Estamos en la entrega de TV5 Noticias y continuamos. Ahora vamos a los accidentes. Porque durante el fin de semana no hubo víctimas fatales por accidentes de tránsito, pero sí heridos y daños materiales. Uno de estos fue la exterior norte y el otro una colisión por alcance en un semáforo. Nuevamente los accidentes de tránsito se hicieron presentes este fin de semana. La tarde del sábado, un vehículo perdió el control en la exterior norte, cerca de la línea férrea, saliendo de la pista. En el lugar, tres personas se vieron involucradas, pero solo una persona de sexo femenino resultó con lesiones. Sumado a esto, una colisión por alcance ocurrió la madrugada de este lunes en la esquina de Presidente Ibáñez con Manuel Rodríguez, un taxista que esperaba la luz verde, fue impactado por alcance, afectando incluso el árbol que había en el lugar. Corresponde a una colisión por alcance de dos vehículos menores. Al momento teníamos una persona que presentaba lesiones menores, la cual no quiso ser ni atendida ni por personal de bomberos ni por personal de Samos. Exactamente, el vehículo presenta grandes daños, lo que indica que fue una velocidad, venía bien rápido el vehículo en realidad, y por suerte no venía con pasajeros este taxi. Así que, por lo menos tenemos algo bueno que contar por vida. Favorablemente, este fin de semana no hubo consecuencias fatales, pero sí serios daños materiales. El jueves en la noche hubo un incendio que afectó seis casas en la población Nuevo Amanecer. El municipio local comprometió ayuda para que las familias puedan sortear estos difíciles momentos. El pasado jueves, un incendio provocó serios daños en la población Nuevo Amanecer en el sector sur de Linares. Ante la grave afectación de quienes habitaban esos hogares, el alcalde Mario Mesa se comprometió con ayuda para las seis familias. Hemos visitado estas seis viviendas devastadas por este incendio que conocimos el día viernes recién pasado. El municipio ha trabajado este fin de semana. Primero, hay tres viviendas con pérdida total, y hemos conversado con la autoridad del gobierno para que se pueda reconstruir totalmente por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. y el municipio durante el transcurso que dure la tramitación de este subsidio de reconstrucción vamos a rendarle una propiedad a cada una de estas familias. Esta ayuda es para paliar las necesidades generadas por el incendio que afectó a estas familias en la población Nuevo Amanecer de Linares. Entrega de noticias para usted a través de TV5. Y vamos de inmediato a otra noticia porque el alcalde de Linares ha hecho una petición que a varios no les ha gustado. Se trata de limitar que personas suban a la precordillera si no son residentes o tienen reservas de cabañas. Ante las emergencias forestales ocurridas en las zonas de la precordillera y considerando que prácticamente todos los incendios son producidos por el hombre, ya sea por descuido o intencional, el alcalde de Linares, Mario Mesa, hizo un llamado a las autoridades nacionales a prestar apoyo para cerrar algunas rutas de la zona. Solicito a las autoridades del Ministerio del Interior, del gobierno del presidente Gabriel Boric, que instruya a ambas policías para el corte de la ruta precordillerana tanto del Embalzancoa como del Achigüeno, que solamente se permitan pasar a residentes y a turistas o veraneantes con reservas previamente definidas. Esto porque estamos en conocimiento no solamente que existen un rebrote de incendios en el sector de roblería. También los incendios que consumieron más de 10 hectáreas en el cajón de la Embalzancoa fueron producidos por personas que andan merodeando en una camioneta ploma y lo más probable están utilizando acelerantes. La idea es tener un mayor control de las personas que deseen subir a las zonas turísticas, evitando cualquier tipo de fuego en lugares de pastizales y bosque. En las últimas horas, la delegada presidencial provincial dio a conocer la actualización respecto a los incendios forestales en la región. Pero un pequeño alivio tenemos ya que de la alerta roja bajamos a la alerta amarilla. En horas de esta tarde, la delegada presidencial provincial dio a conocer la última actualización respecto a los incendios forestales en la región bajando de alerta roja a alerta amarilla. Se ha cancelado la alerta amarilla para la región del Maule. Se mantiene la alerta roja en el sector de Longaví, de Río Blanco. La comuna mantiene esta alerta roja y por lo tanto siguen desplegados distintos equipos. Se ha aumentado la cantidad de brigadas que están trabajando. Esto en el entendido que hay una brigada que hoy nos deja, que es la brigada colombiana. Pero se han aumentado la cantidad de brigadas que van a combatir el incendio de manera terrestre, así como también la cantidad de aeronaves que están ayudando al combate de este incendio, que por cierto se ha mantenido dentro de un mismo perímetro en términos de cantidad. No obstante, sabemos lo profundo y lo grave que es hoy día que se esté afectando el bosque nativo, pero también señalar que no tenemos viviendas afectadas aún, ni personas que han sido afectadas gravemente por este incendio. Con esta última actualización, solo mantiene en alerta la comuna de Longaví en el sector de Río Blanco, en donde aún hay personal combatiendo las llamas. Y ya nos hemos consumido la mitad del mes de febrero. Bueno, a continuación el pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Como está Linares, lo vemos de inmediato despejado, mínima 11, máxima 30 grados. De inmediato miramos también qué ocurre en Talca, Cauquén, Esparral, donde tenemos temperaturas que ustedes ven en pantalla, un poquito menos que las que teníamos la semana pasada y está despejado. Con este informe les pedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y síganos en nuestras redes sociales. Que estén muy bien. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio de Universidad Autónoma, Más Universidad y Clínica Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentaron TV5 Noticias, edición central. Más Universidad Autónoma, Más Universidad Autónoma, Más Universidad Autónoma.